Música Amigos ya estamos de regreso Como les platique Lo unico que vamos a hacer es Nuestras laminas de cebolla que teniamos Las vamos a poner En el aceite Vamos a sofreirlas Y Por este lado vamos a acomodar Nuestro chorizo Lo vamos a poner En la parte de abajo Vamos a poner unas rodajitas de papa Para hacer Nuestro revuelto español Entonces ya tenemos Pusimos la papa, el pimiento Todavía le falta un poquito No, aquí ya Está soltando la piel Acuérdense que una vez que ya sudó El pimiento morrón O los chiles poblanos O el chile de agua Para poderlos escalivar, nada más toman una bolsa Ponen los chiles dentro Dentro de la bolsa y el mismo vapor que tienen Y la misma agua que está soltando el chile Va a hacer que la piel Se despegue de lo que es la pulpa del producto Y ya va a ser súper fácil que ustedes puedan quitarle la piel Entonces, aquí estoy sofriendo la cebolla ¿Cómo sé que ya está sofrita? Porque empieza a perder dureza la cebolla O sea, se empieza a hacer mucho más suavecita Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a ponerle La vamos a batir con el huevo Y entonces la vamos a incorporar Dentro De nuestra Cazuelita que tenemos aquí Entonces, voy a hacer los Los camarones Los camarones ya están previamente pelados Y desvenados Lo único que voy a hacer es Hacerles una pequeña incisión a la mitad Sin terminarlos ¿No? Entonces, aquí me quedó la cola del camarón Y lo que yo hice fue Los mariposíes Ligeramente eso nos va a ayudar Para ahorita Que nosotros los sofriamos Va a tener mucho más vista nuestro plato Entonces, vamos a agarrar los camaroncitos Cortamos a la mitad ¿Santo vas a comer? Eso Muy bien, entonces Ya tengo mis camarones Listo Entonces, voy a escurrir Un poquitito de Del aceite que tengo Por si necesitan después Ocupar ese aceite Pues ya saben que Tiene mucho más sabor que todo ¿No? Voy a agregar la cebolla Ya nada más la voy a Incorporar un poquitín por aquí Y Voy a coger Cuatro huevos Estos huevos Acuérdense que ya les habíamos platicado Que son huevos Orgánicos Entonces pongo Cuatro Cuatro huevitos Vamos a poner un poquito De sal y pimienta Nada más Para que tenga sabor el huevo Y Vamos a batirlo ¿Por qué estoy haciendo primero La tortilla española O el revuelto español? ¿Por qué? Pues se tarda mucho más De lo que se tarda En los otros dos ¿No? Entonces todavía Esto lo vamos a meter Un ratito al horno Y ahorita que dije horno Nadie me había recordado De mis panecitos ¿No? Nada más hay que checar Que los panecitos Estén tostaditos Entonces necesitamos Incorporar un poquito más El huevo Y ya que lo tenemos ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a Echar en el centro De nuestro plato Para que todo Se meta bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Luego no hay que dejarlo al ras Porque bueno Como ustedes saben El huevo Este A la hora que cocina Sube Y se nos puede tirar Ya aquí nada más Vamos a darle unos golpecitos Para si no alcanzó a llegar El huevo hasta abajo Lo movemos ¿Ok? Entonces La parte ¿Por qué puse? ¿Por qué puse el El chorizo hasta abajo? Porque si ustedes quieren Lo podemos voltear Y podemos tener abajo Nuestro chorizo ¿No? Entonces Aquí ya Vamos a Darle una ayudadita Con las pinzas Y vamos a meterlo al horno Lo vamos a dejar Más o menos A 200 grados Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos aquí el sartén Yo lo voy a cocinar Con esta misma Grasita Entonces aquí Vamos a ponerle Pimienta Le vamos a poner sal ¿Sí? Mezclamos Vamos a agregar Nuestros camarones Entonces Ya tenemos los camarones Ya tenemos el El revuelto español Ya nada más Lo único que voy a hacer Es el tema de los pimientos Que les había platicado Vamos a utilizar Estos pimientitos Que tenemos aquí Entonces Lo único que tienen que hacer es Los van a cortar En laminitas Ok Estos Este pimientos Si no se los acaban Los pueden meter Dentro de un traste Traste de vidrio Con su tapa Los pueden tener En el refrigerador Y entre más paso Más pase el tiempo Mucho más sabor Van a tener Entonces Aquí ya Yo ya escuché Que mis camarones Estaban cocinando Están tomando Un color de por sí El camarón Toma ese color rojito Voy a poner Este otro chilito Aquí Perfecto Entonces Tengo mis pimientos Escalivados Voy a agregarles Nada más Aceite de oliva Les voy a poner Vinagre balsámico Les voy a poner Pimienta Y Les voy a poner Sal Ok Los voy a mezclar Ok Para que se incorpore Todo Mira mi chino Se incorporan Todos los sabores Todos los colores Las texturas Ok Y ya lo único Que voy a hacer es Le voy a dar frío Le voy a dar frío Para que el aceite Amarre un poquito Y no esté tan aguado A la hora que monte De este lado Ya tengo mis camarones Miren Esto es lo que les decía Con el corte Ya vieron como Se enchinan Los camarones Y ahorita que los saquemos Van a tener Una forma Mucho más bonita A la que normalmente Tenemos Es importante También en los camarones Que no se nos pase El tiempo de cocción Porque si no El camarón Cuando está demasiado Cocido Se pone pastoso Se pone pastoso Chicloso Entonces Eso quiere decir Así que cuando Vayan a una marisquería Y les pasen Unos camarones Así Con toda confianza Regresenlos Y díganle Al cocinero Que están pastados De cocido Y que ustedes Quieren unos camarones Tiernos Este plato No es necesario Que tengan Los camarones Calientes Pueden ir Van perfectamente Bien En frío No miren Que lindo se ven Aparte de que Para montarlos Tienen una forma Muy diferente Y es mucho más fácil Este acomodarlos Pararlos Voy a checar Como va Mi Mi tiradito Las partes De la esquina Están cocidas Y el centro Todavía está crudo Entonces Nada más Lo voy a sacar Voy a dar una ligera Movidita Y Aquí yo hice una cosa Que se llama Una reducción De vinagre balsámico Les voy a platicar Un poquito Esta reducción Pueden hacer Reducción de vinagre balsámico Reducción de soya Este Una reducción De jengibre Lo único Que tienen que hacer Cualquier puré Lo pueden reducir En este caso El vinagre balsámico Ustedes Compan el vinagre balsámico En cualquier Tienda de autoservicio Lo único Que van a hacer Es Por cada Cantidad De De líquido Que tengan En este caso Que es un litro De vinagre balsámico Ustedes le van a poner La misma cantidad De azúcar Y le van a poner Un litro más De agua Para que Para que a la hora Que esté Cocinando Se derrita La Se derrite El azúcar Y esa azúcar Es la que nos Va a ayudar A que esto Reduzca Entonces Por eso Tiene Por eso Tiene Esta Esta consistencia Que es Un caramelo De vinagre balsámico Eso se lo vamos A echar arriba A nuestros A nuestros Pimientos Entonces Voy a sacar Mis Mis panecitos Del horno Que ahora si Ya están doraditos Eso nos va a ayudar A que tengan Esa Esa Consistencia Crispy Y ya nada más Voy a empezar A montar Voy a usarlo En esta tabla Voy a montar Dos de Dos de camarón Dos de pimientos Escalivados Que voy a hacer Mi aguacate Lo voy a cortar A la mitad Y voy a poner Unas finas Láminas Siempre Monten Afuera Del traste Que va a ser Su traste De De presentación Para que no Lo ensucien Entonces voy a montar Unas laminitas De aguacate Ok A lo mejor Aguanto una más Acuérdense Que siempre Se ve mucho Más padre Montar En 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 nones Que en pares O sea Tres piezas Que dos piezas Que voy a hacer Voy a ponerles Un camaroncito A cada una Y por este lado Voy a montar Los más sencillos Que son los de Los de pimientos Escalivados Tengo mis pimientos Esto nos va a ayudar A darle muchísimo Colorido A nuestro plato A nuestra tabla Y De veras Que están Espectaculares Tengo mis montaditos De pimiento Ok Entonces ya tenemos Los dos primeros Ya nada más Nos hace falta Ponerle El caramelo A De balsamico A nuestros camarones Y Vamos a ir Por nuestro tiradito Tanto la tortilla española Como el tiradito La consistencia Del huevo No tiene que ser La de un huevo O sea La de un huevo Cocido O sea De un omelette No Sino siempre Miren Si se fijan Todavía está ligeramente Cremoso En el centro Entonces Que voy a hacer Voy a poner Mis panecitos Aquí Por último Nada más Voy a tomar Mi arugula La voy a poner aquí Le voy a agregar Un poquito Del aceite Y el vinagre Que me quedaron De mis pimientos Lo voy a mezclar Para incorporarle bien Y que toda 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 La arugula Tenga sabor Con una espatulita Nada más Voy a despegar Mi tiradito Para que ahorita Que nos lo comamos Sea mucho más fácil Servirlo ¿No? Voy a montar De este lado Tengo mis crotoncitos Y Por último Nada más Voy a decorar Mi tortilla española Entonces Repitiendo Tenemos Unos montaditos De camarón Con aguacate Tenemos unos montaditos De pimientos Escalibados Y tenemos Un revuelto español Con chorizo Con chorizo maduro Y nuestra ensalada De arugula Espero amigos De verdad Que hayan disfrutado Ya saben Que nos pueden A seguir En las redes Como Cocinando Con Eugenio Santillana O Chef Santillana En Facebook O en Twitter Estoy como Chef Santillana Escríbanos Este Dialogen con nosotros Denos sus dudas Sus sugerencias Y no dejen De participar En las escenas Que estamos regalando Espero verlos próximamente Yo soy Eugenio Santillana Y tengo el gusto A cocinar con ustedes Ahora si mi coro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!